Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en ti Pienso en tu grandeza, como es que viniste y por mi moriste en la cruenta cruz Hoy ya no vivo de sueños, nunca realizados porque en ti he encontrado el verdadero amor Hoy me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y a amar la verdad Señor te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y a amar la verdad Señor te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad Ya no vivo de sueños, nunca realizados porque en ti he encontrado el verdadero amor Me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y a amar la verdad Señor te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y a amar la verdad Señor te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad 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 Gracias.